Estamos con Ana Laura Reutemann, que es psicóloga. Gracias Ana Laura por estar aquí con nosotros, ha sido un placer. Y vamos a hablar de educación sexual integral, un tema muy sensible, porque todavía hay una parte de la sociedad absolutamente negada a esto, pero además es un tema que incluso aquellos que por ahí estamos un poco más abiertos, o bastante más abiertos a esto, nos cuesta. Porque tenemos tabúes, porque tenemos un montón de cosas que no sabemos cómo afrontarlo. Y eso es lo que queremos preguntarle a ustedes, si efectivamente se sienten capacitados para tocar estos temas. Acá dice preadolescente, pero esto debería hacerse ya casi, no sé, desde qué edad podríamos empezar a hablar de estos temas con los chicos. Pero mira, Ana Laura, antes vamos con un video que ayer puso Agustina en el recreo. En el recreo ganador. En el recreo que perdió. Que después me chorearon. Y que sirve como disparador, mire. ¿Qué animal te gusta? ¿Qué perro? Muy bien, ahora yo. ¿Qué animal te gusta? Me gusta un gatito. Miau, miau. La gallina. La gallina. ¿Cómo se hace los bebés que nacen de la panza cuando toman los bebés? Recalculando. Una, otra, otra. Buen idea. Ay, no, no, no. Ah, mire. Claro, si no, otra pregunta. Puede, puede, puede. Como cambiemos el tema. Y es eso, ¿no? Cuesta, no es tan simple. No, no es para nada fácil. Y como vos decías, empezar ¿cuándo? Desde cero, desde el momento cero. Por ejemplo, una práctica que nosotros y nosotras no estamos acostumbrados a hacer y que está bueno empezar a hacerla es pedir permisos para cuando vas a cambiar los pañales. Avisarle al niño o a la niña. Mira, te estoy cambiando, te voy a cambiar tu pañal, te voy a limpiar, te voy a limpiar tu pene, te voy a limpiar tu vulva. Avisarle, contarle lo que estás haciendo. O sea, que su cuerpo no sea de uso o que la persona adulta que lo cuida maneje su cuerpo como le parece. Sino, avisarle que vos lo estás haciendo porque es algo que todavía no puede hacer por sí mismo o por sí misma, pero que es algo que va a poder ir haciendo. Así que, ¿desde cuándo? Desde el momento cero. Bien. O sea, no todo tiene que ver con la sexualidad pensando solamente en el sexo, ¿no? Que es eso por ahí lo que les choca a muchos, sino que va con esto de conocerte internamente y que además permite detectar otras cuestiones también muchas veces. Por supuesto, vos dijiste que mucha gente todavía no está preparada o que a mucha gente le da miedo porque en realidad no saben de qué se trata. Pasa muchísimo que cuando la gente sabe o puede como comprender un poco o informarse de cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad, ahí es como dicen, ah, bueno, sí. O sea, no es que le vamos a ir a mostrar a un niño o niña de cuatro años un preservativo. No, no va por ese lado. Va por el lado de poder conocer las partes del cuerpo, conocer cómo nacen los bebés, cómo vienen al mundo, por qué partes y conocer también los adultos y las adultas cuáles son las cosas que los niños y las niñas tienen que saber en qué edades y a qué responde. Porque como vos decías, también esto nos ayuda a detectar muchas veces situaciones de abuso. Por ejemplo, que un niño o una niña sepa que el pene se llama pene y que la vulva se llama vulva y que el ano se llama ano, puede hacer que pueda explicarle fácilmente a otra persona cuando está pasando por una situación de abuso. Porque si dice otra palabra, por ejemplo, no sé, una situación que recuerdo, que es que una nena muchas veces decía que le tocaban el sapo. El sapo, el sapo, el sapo. La seño creía que era un juguete, un peluche, un no sé qué. Tardó bastante tiempo en darse cuenta de que se estaba tratando de una situación de un abuso sexual infantil por no utilizar la terminología correcta. Por eso es tan importante, ¿no? Sí, totalmente. Cuesta que muchos lo entiendan, pero tiene muchísimo que ver con esto también. Sí, Seba, perdón. Y ahí en el caso de ese video, por ejemplo, generalmente la respuesta, creo, más común es la cigüeña o de inventar ahí alguna fábula. Ajá. El repollo. ¿Qué se sigue usando eso? El repollo. ¿Se recomienda, Luz? No, no se recomienda. Pero ¿cómo lo explica? Porque es chiquita al mismo tiempo. Por supuesto que es chiquita, pero si está preguntando algo sabe. O sea, uno no pregunta sobre cosas que no conoce. Uno pregunta sobre cosas que va sabiendo o que intuís o que escuchaste. O que escuchaste o que de algún lado viste. Entonces, un poco también ver el contexto. ¿Qué es lo que querés saber de esto? No, sin, a ver, también sin que sientan que nos estamos escapando de preguntar. Porque este papá lo primero que hizo, que es dificilísimo no hacerlo, fue poner cara de ¿por qué me estás preguntando esto y quiero huir y tragame tierra? Bueno, lo primero que tenemos... Eso le pasa a la mayoría. A todos, a todos nos pasa. La mayoría. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa re importante es que intentemos ensayar, no poner esa cara. O sea, que podamos permitirnos también construir una respuesta. Decirle, bueno, quizá no lo sé a la respuesta. Bueno, ya lo vamos a buscar juntos o ya nos vamos a fijar en dónde lo podemos buscar. ¿Qué es lo que vos querés saber? ¿En dónde lo escuchaste? ¿Por qué te interesa? Digamos, como ver un poco el contexto porque si no yo me puedo mandar a contestar cosas que no me están preguntando. Un ejemplo que siempre doy que me parece muy gracioso es de que hay un videíto también gracioso del tema de que una nena está en la cocina con su mamá y le pregunta que qué significa virgen. La madre se pone re nerviosa, se pone colorada, hace todo un quilombo, se re contraenreda en responder una cosa y la nena le dice, ay, entonces, ¿qué significa aceite extra virgen? Claro. La nena estaba leyendo otra cosa. Otra cosa. Y la madre tomó para otro lado y se volvió. Eso porque los adultos pensamos mal. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros y nosotras tenemos cabezas, razonamientos y experiencias de adultos. Claro. Y por lo tanto, pensamos de otra manera. Entonces, para saber qué es lo que este nene, esta nena quiere saber, tenemos que intentar contextualizar un poco y ver por dónde viene la pregunta. Claro. En el caso de los preadolescentes, igual. Si pregunta es porque es el momento. Sí. Sobre todo cuando tienen esas edades tan... Sí. Si pregunta es porque algo necesita saber, algo ya sabe, algo escuchó, algo vio. Y aparte que, o sea, también, es un poco también hipócrita de nuestra parte del mundo adulto de que vivimos en el mundo que vivimos. Las publicidades implican sexualidad, las canciones implican sexualidad, los videos, las películas, absolutamente todo lo que hay en el mundo impacta en la sexualidad. Entonces, no responder también es como un poco negar el mundo en el que vivimos. Aunque parezca obvio, pero hagamos la distinción entonces entre sexo y sexualidad. Bien, el sexo tiene que ver con el acto sexual en sí mismo, con lo que antes podíamos llamarlo reproductivo, que ahora sabemos que no solo es para reproducir, pero con el acto sexual en sí mismo. En cambio, la sexualidad tiene que ver con otro montón de cosas, con las orientaciones sexuales, con las identidades de género, con las expresiones de género, cómo yo me siento, si me siento mujer, si me siento varón, si no me siento ni mujer ni varón, cómo me visto, cómo me presento al mundo, qué atributos uso, por lo tanto, qué sé yo, pelo largo, uñas pintadas, qué sé yo, que eso antes podía relacionarse con una mujer. Hoy, no necesariamente. Claro, ha cambiado mucho eso, tal cual. Exacto. Los padres tienen, imagino que esa es la parte más complicada, ¿no? Cuando tu hijo, hija, está manifestando ser, por ejemplo, o tener una identidad distinta a la que biológicamente fue asignada. Sí. Me imagino que en ese caso es difícil, ¿no? Recontra difícil. Como padre, madre. Recontra difícil, porque pensá que vos imaginaste una cosa, vos gestaste una bebé, un bebé, y de repente, bueno, eso no coincide y es muy difícil, pero también es muy difícil para la persona, por lo tanto, acompañarles es importantísimo, importantísimo. Pero quizás el error está, que muchas veces pasa, que se pone el foco sobre mí, sobre lo que me está significando a mí, pero esa persona está sufriendo. Por supuesto. Y además porque todo el mundo todavía está creado para nenes y nenas. Por supuesto, los baños todavía son de niños y niñas, la ropa todavía es de niñas y niñas. O sea, vas a comprar un regalito para un cumpleaños que tenés y te dicen, no sé, ponerle elegís una pelota y aún cuando elijas una pelota, que puede ser un juguete para un nene o para una nena, te dicen, ¿en qué te lo envuelvo? ¿En una bolsa celeste o en una bolsa rosada? Sí, sí. Entonces, ¿y eso? Sí, los colores en los juguetes vienen, todavía hay diferenciaciones, el rosado para la mujer y el celeste para el varón. Claro. He notado que va cambiando un poco, al menos me pasa a mí, pero todavía está, todavía está. Claro, y que no se trata de que, digamos, de que sea bueno o que sea malo, se trata de que podamos habilitarle las opciones y que puedan elegir. Ahora, esto de que nos cueste tanto es porque nosotros no lo tuvimos. Exacto. Nosotros tenemos que pensar que venimos de una generación en la que de esto no se hablaba, esto no se decía y era también pensar que nosotros venimos también de una crianza, de una cultura judio-cristiana, donde la sexualidad está relacionada con la culpa, con lo pecaminoso, con lo prohibido. Pero, perdón, porque también eso es erróneo dentro de la religión. Sí. Digo, dentro del catolicismo, el sexo también es parte del placer. Sí. Se entiende de esa manera dentro de la religión, pero no todos lo entienden de esa manera. No, pará, pará. Y seamos claros. Dios crea el placer para que la gente disfrute de ciertas cosas. Pero, ¿a vos te enseñaron así la iglesia? A mí no, por lo menos. Avanzado en Jesucristo. Cuando fui a San Luis Gonzaga en Jesuita y tenía religión. ¿Cuántos años tenías? Estoy hablando del cuarto año. 16, 17 años. A mí me lo enseñaron. Pero, pero entendés que... Comunión y confirmación y la verdad siempre del lado pecaminoso, del lado de la culpa. Porque hay algunos que se sacaron el problema de encima y era rápido decirte, esa es la cochinada, esa es la porquería. Y otros saben explicar que Dios... Pero son los menos. Son los menos, claramente. Está bien que yo fico los jesuitas, que dentro de los religiosos es una rama un poco más abierta. Pero también está el placer en el medio. Digo, el sexo tiene una cuestión de placer también. Es que eso está claro. La comida tiene una cuestión de placer. Ahora lo tenemos claro, nosotros. Pero desde ese costado, como decías, religioso, en una sociedad que ha sido mayormente católica durante muchos años, hoy quizás tiene mucha más diversidad. No quiero decir que en la diversidad haya encontrado situaciones mejores. Pero por lo menos creo que los que crecimos en el catolicismo del 80 y del 90, esto era tema de... Era pecaminoso. No era tema, ni siquiera se podía hablar. O lo tenía que confesar para limpiar la culpa. Exacto. Y también eso ha hecho que, por ejemplo, nuestra generación se haya educado en sexualidad con la pornografía. Lo cual es un error enorme. Claro, porque entonces crees una cosa que no es la realidad. El sexo no es así. El sexo de la pornografía es una ficción. Es un armado. Entonces también es muy difícil que nosotros como adultos podamos enfrentarnos a esta situación porque para nosotros como niños, niñas o adolescentes fue muy difícil porque no tuvimos acceso. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos no, mejor, peor. Sí, pero la mayoría te diría que no. Claro, claro. Entonces es muy difícil que podamos hablar. Por eso es que creemos que estos espacios son re importantes y re necesarios y por eso es que hemos creado en Mátrica, que es la institución en la que trabajamos estos talleres, todos los meses trabajamos un taller con una franja de tareas distintas. Entonces, para 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 y ahora vamos a trabajar con preadolescentes pensando en esto, en que a las familias realmente nos cuesta un montón hablar de sexualidad. Pero eso no significa que no sea algo que tengamos que hacer y que para lo cual está bueno encontrar un lugar en el cual yo pueda preguntar y armarme y habilitarme y armarme estrategias. Voy a la parte, no sé si sería psicológica o qué, pero ¿qué nos hicieron en la cabeza que nos cuesta tanto esto? La verdad que podríamos evitar enfermedades, abusos, embarazos no deseados. ¿Cuántas cosas, en qué momento nos metieron en la cabeza que todo esto tiene que ser un tema tabú o ya viene con nosotros, con el humano en sí? No sé, hubo un momento en la historia que nos hicieron creer que esto es malo y que no se habla y no, no se puede. Porque ¿cuántas cosas malas podríamos evitar si fuera algo más normal? Exacto, si pudiéramos hablarlo de otra manera y de otro lugar, que bueno, como vos decís, no es fácil porque esto es ir en contra de la cultura, o sea, ir en contra de miles de años de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pero también habían otros momentos de la cultura, qué sé yo, en la época de los griegos, los romanos, no sé, que por ejemplo, se mantenían relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres, sin distensión, era distinto. Entonces, la pregunta de cuándo cambió, bueno, pues no lo sé. Igual no sé si nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo porque hoy tenés una parte de los padres con una fuerte oposición a la ESI. Sí, sí, claro. Fuerte oposición a la ESI. De hecho, hay escuelas que directamente no lo pueden aplicar porque los padres no lo permiten. Pero no debería ser así. A pesar de que es ley. Es ley. No es ley. ¿Cómo vas en contra de los padres? No debería ser una opción para los padres. No debería. Lo que sí es que muchas escuelas, y esto no lo van a decir públicamente, tienden a acceder a ese pedido de los padres y prefieren no tocar el tema.